El narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán se encuentra recluido en Nueva York y comienza a ser juzgado por el envío de 155 toneladas de cocaína a Estados Unidos. Pero su figura es omnipresente en Culiacán, la capital del estado en el que instaló el poderoso cártel de Sinaloa. La idea original de los narcos, y por eso se ganaba el cariño de la gente, es que hacían la carretera al pueblo, daban dinero para la construcción de la iglesia, le hacían una casota a la mamá, metían el alumbrado público, cosas que el estado debería de hacer, ellos lo hacían. En las calles venden figurillas con su imagen y gorras con el número 701, el puesto que ocupó en la lista de multimillonarios de Forbes en 2009 cuando se le calculaba una fortuna de mil millones de dólares. El Chapo fue muy mediático, yo creo que le dio por ser histriónico y eso lo colocó más en los reflectores, además porque sus fugas y sus persecuciones y demás parecían ya toda una película. El cártel de Sinaloa sigue siendo uno de los más importantes de México, aunque otros como el cártel Jalisco Nueva Generación le disputan el poder. Pero el narcotráfico también tiene otros exponentes. Jesús Malverde, llamado coloquialmente el santo de los narcos, no es reconocido por la iglesia, pero sí muy famoso en la zona. Más allá de la cultura, el narcotráfico sigue cobrando víctimas. María Isabel Cruz busca en fosas a su hijo policía desaparecido en 2017 y dirige un grupo de un centenar de mujeres que esperan noticias de sus familiares desaparecidos. Aquí en Sinaloa existía, pero estaba muy callado, nadie se atrevía a levantar la voz, nadie se atrevía a gritar como lo he gritado yo. Desde que el gobierno lanzó un polémico operativo contra los cárteles, hay aproximadamente 200.000 muertos y unos 37.000 desaparecidos.